Yo traje la parte de integración porque es de ensamblaje, digamos. Nosotros recibíamos todo lo que era las cajas electrónicas, de antena, de potencia, y bueno, lo que hacíamos básicamente, por un lado, es ensayarlo en un shaker, que lo que hace es generarles cargas dinámicas para simular las condiciones de vuelo, ¿no? En el lanzador, todas estas cajas tienen que soportar ciertas vibraciones que, bueno, nosotros las probábamos y si luego pasaban todos los requerimientos que tenían que pasar, las integrábamos en los paneles que conforman la antena. La antena tiene una dimensión de 10 metros por 3 y está conformada por 7 paneles, ¿no? Esos paneles se van plegando uno dentro de otro y, bueno, tiene que tener también una determinada planitud, una determinada concentricidad entre ciertos elementos, ¿no? Para que se pueda plegar perfectamente a lo que es la plataforma del satélite. La plataforma es la que hacía INVAP y nosotros hacíamos la antena. Disculpame que te interrumpa, ¿vos cuántos años tenés ahora? 31. Y contame, en esta parte de la antena, en este armado que vos nos comentabas recién, ¿solamente cuántas personas a la par tuya trabajaban? Muchísima gente. O sea, en la antena, nosotros, yo estaba trabajando en el laboratorio de integración y ensayos, que pertenece a la CONAE y que, bueno, se le habían cedido a BENG para que pueda realizar las tareas sobre la antena propiamente dicha. En el laboratorio, más o menos, alrededor de 80 personas, no tengo el número exacto, pero éramos más o menos esa cantidad, y de mecánicos habremos sido 10, más o menos. Y cuánto tiempo trabajaron en la parte de integración y ensayo. Y cuánto tiempo trabajaron en esto? El proyecto tiene muchísimos años, desde lo que fue el diseño, que empezó entre con la CONAE y la CENEA. Y, bueno, yo, o sea, justo enganché la última etapa del Saucón 1A y una parte del 1B, ¿no? No sé si lo aclaré, tiene como 18 años el proyecto en sí, desde que se empezó a diseñar. Y, bueno, a nosotros, a mí justo me tocó, digamos, trabajar con un equipo que lo que hacíamos era recibir todos los paneles que había hecho la CENEA, las cajas electrónicas que habían hecho otros proveedores, y, bueno, integrabamos y ensayábamos. Uno tiene la idea de la gente que trabaja en este tipo de iniciativas, como, digo, los científicos, o en este caso el armado de un satélite, como que se trabaja a destajo en un tiempo que parece no ser tal. Es decir, hay un montón de cuestiones que uno, por no conocer o por no estar, digo, no es tan corriente que uno, alguna persona tenga contacto con alguien que trabaja, por ejemplo, en el armado de un satélite. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuántas horas por día? ¿Hay un tiempo estimado o se trabaja en la medida en que pueden ir avanzando? ¿O si aparece por ahí algún obstáculo, tienen que detenerse a solucionar ese problema? A ver, contanos más o menos con palabras simples como, ¿cómo le podemos contar a la gente? A ver, en los proyectos generalmente hay todo un cronograma, ¿no?, que hay que seguir, que vos tenés que llegar a cierta fecha para poder lanzar, porque si vos no lanzás en esa fecha, el costo de lanzamiento aumenta exponencialmente, aumenta mucho. Entonces, cualquier cosa que uno no haya proyectado en el diseño, implica directamente a la hora de que vos tenés que ensayar, integrar, y bueno, todo eso hace que al momento de estar ahí trabajando, sucedan cosas que, bueno, hacen que uno por ahí tenga que trabajar algunas horas extras. Y bueno, yo, como tenía a mi marido que trabajaba acá, no me ha tocado trabajar sábado o domingo, pero mis compañeros, muchos días, muchas horas, incluso para el 1A nos ha pasado que han tenido que trabajar, hemos tenido que hacer horarios rotativos porque no se llegaba a entregar la antena a tiempo. Exacto, hay un tiempo. Cuando vos decís acá, ¿dónde te encontrás ahora, Eliana? Yo ahora estoy en Santa Fe. Ah, estás en Santa Fe. El año pasado empecé el doctorado en Ingeniería, Convención de Mecánica Computacional. Fue por una beca del CONICET, digamos. Bien. Así que ahora estás abocada. Después de esto, ¿te abocás nuevamente al estudio o qué plan tenés? Al estudio de vuelta. Sí, sí, sí. La idea es, bueno, un poco simular, la idea del doctorado es empezar a simular, ¿no?, mecanismos y, bueno, un poco lo que es la simulación de la mecánica. Exactamente. Eliana, la verdad, muy interesante, queríamos charlar con vos sobre este tema, porque en definitiva uno siente como que alguien que está, viste, que no es lo mismo leer, digo, sobre lanzamientos y cosas que uno los ve lejano, pero nos parecía interesante hablar con vos y además también el orgullo de que sos santafecina y que estos son como megaproyectos y cosas que uno sabe que siempre son para crecer, para avanzar y demás. Así que te agradecemos este contacto con nosotros, que tengas una linda tarde y toda la suerte para esta nueva etapa de estudio. Bueno, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Y bueno, es un proyecto para todos los argentinos. Claro que sí, claro que sí. Hay que estar contentos. De eso se trata. Eliana, hasta luego y gracias. Eliana Sánchez con nosotros, participó el armado de la antena del satélite del SAOCOM-1B.